Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a responder algunas de las preguntas que me soléis hacer por Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. Empezamos con una pregunta bastante habitual. Me preguntáis si recomiendo la cámara de acción SJ6000 o SJ7000. Deciros que estas cámaras no son ningún modelo nuevo de SJCAM. La última cámara que ha sacado al mercado SJCAM a día de hoy es la SJ5000X Elite, así que no tenemos ninguna SJ6000 o SJ7000 oficial. Simplemente son compañías chinas que sacan cámaras de acción con estos nombres para conseguir más ventas. Yo en principio no recomiendo ni SJ6000 ni SJ7000 ni nada parecido, ya que son cámaras que van a tener poco o nada de soporte por parte de la marca y quedarán rápidamente olvidadas. Segunda pregunta que se repite de vez en cuando. ¿Con qué cámara grabo en mi canal? Para las reviews utilizo dos cámaras. La primera es la Canon 70D. Es una cámara a reflex que tiene muy buena calidad para el vídeo y que una de sus mayores virtudes es su enfoque automático en vídeo, ya que es una de las más rápidas en su rango de precios. Esta cámara la utilizo cuando grabo las reviews a 30 frames por segundo. También utilizo una Canon G7X, ya que esta pequeña cámara tiene un buen sensor y es capaz de grabar a 1080p a 60 fotogramas por segundo. Realmente para muchos es considerada como la mejor cámara para hacer V-Logs, debido a su buena calidad de grabación en los vídeos. A mí me gusta mucho para utilizarla en viajes, ya que ocupa muy poco, se puede llevar muy cómodamente en el bolsillo. En la descripción tenéis los enlaces a estas dos cámaras por si queréis ver más detalles y opiniones. Ya me empiezan a llegar algunas preguntas sobre la nueva cámara que ha anunciado Xiaomi. En un primer momento se pensó que era la sucesora de la Xiaomi Yi, pero tras ver las características técnicas parece evidente que se trata de una Dashcam, es decir, una cámara de salpicadero para utilizar en el interior del coche. La razón principal de que no la vamos a poder utilizar como una cámara deportiva es que su batería es de tan solo 240 miliamperios, es decir, que está pensada para llevarla conectada en el mechero del coche. Aún así, las características que tiene la cámara son muy interesantes. Un objetivo 1.8 que es muy luminoso, pantalla trasera y un chip potente para poder ayudarnos en la conducción cuando nos salimos del carril o detecta obstáculos en la carretera. Así que realmente no es la sucesora de la cámara de acción Xiaomi Yi, pero tengo bastantes ganas de probarla para ver hasta dónde da de sí. Otra pregunta que me ha parecido interesante es ¿cuáles son mis teléfonos chinos favoritos? Así que voy a deciros qué móviles chinos interesantes a un precio razonable se pueden adquirir por Amazon para que nos lleguen rápido a casa. Os dejo en la descripción todos los enlaces. Uno de los que más me gusta en cuanto a relación calidad-precio es el Meizu M2 Note. Ya la analicé en el canal y quedé muy satisfecho tanto por su potencia, cámara, como por su batería. Realmente por sus 170 a 180 euros que suele costar en Amazon es un muy buen terminal. Otro dispositivo que compite con el Meizu es el Xiaomi Redmi Note 2. Está en el mismo rango de precio y posee buenas características. Pantalla de 5,5 pulgadas, 8 núcleos, 2 GB de RAM y buenas críticas por parte de los usuarios que lo tienen. Es verdad que Xiaomi ha anunciado una nueva versión, pero aún así este Note 2 me parece que tiene un buen hardware para su precio. Por un poco menos de dinero tenemos el Elephone P6000 Pro que tiene muy buenas características. 8 núcleos, 3 GB de RAM, conectividad 4G, etc. Y lo mejor de todo es su precio ya que está por unos 136 euros en Amazon. Este terminal también le he analizado en el canal. Digamos que estos tres terminales para mí son de los smartphones chinos más interesantes que hay por menos de 200 euros. Habéis sido varios los que me sugerís de vez en cuando hacer una review de la GoPro Hero Plus. Realmente no la he hecho porque creo que esta cámara no aporta demasiado. De hecho cuando salió me pareció un verdadero disparate. Graba a 1080p hasta 60 frames por segundo, su carcasa de agua y batería no son extraíbles y costaba más de 300 euros. Ahora los de GoPro han visto sus pocas ventas ya han bajado su precio. Por ejemplo, el modelo sin pantalla trasera se puede comprar por unos 200 euros. Pero creo que por ese precio hay muchísimas mejores alternativas. Incluso la Aiken H9 que está por los 60 euros me parece más interesante que esta cámara de 200 euros. Otra cosa que a veces sorprende a muchos es el precio final de algunos productos chinos cuando los compramos a través de internet para que nos los envíen a Europa o Latinoamérica. En especial la gente se lleva desilusión cuando sale algún producto de Xiaomi y se dice en noticias de blogs o incluso periódicos de tirada nacional que el precio será de por ejemplo 42 euros al cambio. Pero cuando van a Amazon, Banggood, Ebay o Gearbest ven que el precio es mayor. Esto siempre es así y en cierto modo es normal. Hay que pensar que este tipo de tiendas son intermediarios, que tienen que ganar algo de dinero. Hay que añadir el envío a nuestro país y la conversión de yuanes a euros o dólares fluctúa y hay veces que es menos favorable para nosotros. Eso hace que el producto para nosotros sea un poco más caro que en China. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo dadle un like. Si queréis más vídeos como este dejadme más preguntas en los comentarios. Y si quieres enterarte de los vídeos que subo al instante, suscríbete a mi canal.